Cooper, con la pelota, abriendo la cancha, a ver quién llega, Russo, se lasa su taeta, Russo, Pena! Y se molesta el Russo con Fábregas, se molesta el Russo con Fábregas, por la falta de sex. Y Fábregas y Russo y Cooper comienzan a hablar, y llega Cooper, y todo el mundo tranquilo, y Fábregas habla con él, y se no ha hablado nada. Miren quién le va a pegar. Vamos a ver qué pasó. Sí, fue falta. Lo que pasa es que en el momento, ahí sigue, bueno, ya... ¡Ah, es que lo pisa! Es que lo pisa. No, no vi esa jugada. Sí, lo pisa. Y va Gaviao, ¡no! Frente a la pelota, Gavilel. Gavilel contra el superhéroe. ¿Tú crees que lo hagas? ¡Gaviao! ¡Gaviao! ¡Gol! ¡Ya va a tomar! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gabriel! ¡Marco Gaviao! ¡O es la Gavirena del Romer! ¡Ja, ja! Interesante la definición. Todo el mundo pensaba que no lo iba a hacer, y aquí nuevamente salió el Gavirán Gómez. Esa es su capacidad, ese es lo que muestra, ese es lo que lo realiza, y ese es lo que define. El 5 a 1, ¿a quién? ¡Gol! ¡Sobalgo! ¡Gol! 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 Gracias.